¿Sabe algo? Pero, entre comillas, no sabemos realmente, no sabemos nada. Sabemos que se va a abrir, o sea, ha llegado una carta que nos ha sido remitida a los concejales desde la Dirección General de Patrimonio, el señor Javier Callizo, diciendo que sí, que se va a permitir la apertura, pero con condiciones. Las condiciones aún no sabemos cuáles son, porque seguramente el martes, o sea, mañana, vendrá él o alguien de la Dirección General de Patrimonio para decir cómo se tienen que hacer las visitas, qué parte se puede visitar, y más o menos, pues, firmar la carta de protocolo de visitas entre la Dirección General y el Ayuntamiento. Entonces, más o menos, ¿se podrá visitar la parte concluida, pero el Salón del Trono no se podrá...? A ver, yo realmente no he visto las obras, porque el día que nos las enseñaron yo no pude acudir, pero realmente sí, lo que se puede enseñar es el Salón del Trono, con toda esa parte, en cierta manera, la parte mirando el Salón del Trono hacia la derecha. Todo lo que es el patio de armas es lo que no se va a poder visitar, porque eso está sin concluir, están los andamios aún y aquello está en obras. El resto es lo que se supone que se podrá visitar, pero hasta que mañana no vengan de la Dirección General no sabemos nada. En cuanto a la visita de la presidenta Luisa Fernández a Rubí y la posición de la CHA, ¿podría aclarar lo que está saliendo por las redes sociales? A ver, lo que está saliendo por las redes sociales ha sido un bulo que se está montando en este pueblo con respecto a la posición que el presidente de CHA, pero a nivel personal, como Rafael Lumbreras, no como presidente de CHA, él puso en la red de Facebook el que no esté de acuerdo o al que no le guste que la presidenta de Aragón sea la pregonera de estas fiestas, que pinche aquí. Pero nada más, no se ha instigado a que no se vaya, no se ha instigado a que se pite, no se ha instigado a que se le tiren tomates, ni se ha instigado a nada, o sea, absolutamente nada. Además, yo como concejal, lógicamente, tengo que acudir al acto porque protocolariamente tengo que acudir. Entonces, Chunta como Chunta en sí, no está en desacuerdo que venga ella. Personalmente, la gente de Chunta o la gente que no sea de Chunta le puede gustar o no que venga, pero tenemos que reconocer que es la máxima autoridad de Aragón en este momento y que viene a hacer el pregón de las fiestas y que yo como concejal de Chunta acudiré y que el presidente del Ligayo Comarcal, lógicamente, no dijo nada a nivel del Ligayo, ni instigó a nadie, ni instó a nadie a que fuera o no fuera a pitar o que no acudieran al acto.